Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Pita el árbitro y el balón en juego. Pase a la banda izquierda. Y la juega hacia la izquierda. Decide jugar por la izquierda. Busca una buena jugada. Y la juega hacia la izquierda. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Ahí va el pase. ¡Pero qué bien le pega! ¡Pero qué bien le pega! La ha dirigido Puede buscar el disparo De nuevo sin suerte Igualito que la última vez Bueno, una tras otra, no ha sido gol de milagro Pero como sigue así, tanto va el canto a la fuente Esa galopada es buena Acabará en ocasión Balón para arriba Y consigue recuperarla Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Va a tener que felicitar al portero Espléndida tajada Quiere jugarla rápido hacia adelante Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Decide mandarla hacia adelante A ver qué se saca de la manga Es capaz de provocar el pánico auténtico En el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Hiciera lo que le da la gana con la pelota Recibe el balón A ver qué inventa ahora La recibe ¡Qué buen control! ¡Oportunidad de remate! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine De lado a lado Juega hacia la otra banda Menuda cabalgada Se está marcando por la izquierda La centra La juega en largo Lo intenta Ha fallado Pero por muy poco Siempre tiene la vista puesta La portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está Disparado Se hace con ella Busca una buena jugada Seguimos 0-0 Pero hemos tenido ocasiones Por parte de ambos equipos ¿Habrá alguien que rompa el candado En esta primera parte? Mete el pie Y se lleva la pelota Pueden tener una buena ocasión Y tira ¡Gran disparo! Pero sin suerte Ha pegado bastante bien la pelota Pero claro Es que marchar desde ahí no es fácil Busca una buena jugada A ver que se saca de la manga ¡Le pega duro! Un poco más cerca Y eso es gol Balón en largo Busca una buena jugada No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? ¡La ha dirigido de maravilla! Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya Hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces De ofrecernos en la segunda mitad Esta primera parte Va a dar mucho que hablar En el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Bueno Hasta aquí la primera parte Qué buen sabor de boca Me ha dejado esta primera parte Si los dos equipos siguen jugando Como hasta ahora Es cuestión de tiempo Y de acierto Claro Que alguno termine encontrando la red Pero bueno Acierto no hemos visto mucho No hay goles A ver si dan trabajo A nuestra garganta En la segunda mitad Ya estamos en la segunda mitad 0-0 Es el marcador Con el que se reanuda el encuentro Juega hacia la banda derecha Busca una buena jugada Prueba el disparo Tienen la oportunidad De contraatacar Ahí está Para recuperarla Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Qué bien se sacó el disparo Buena intervención de Guardameta Cómo lo ha blocado En serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el gol ya Que pase A ver qué tal la culminación Balón arriba La juega atrás Prefiere jugar el balón en largo Intenta jugar con él Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos Llega la ocasión El poste acude al rescate El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Balón arriba La banda arriba Quiere subir el ritmo Vaya presión Están defendiendo como motos Bueno, es lo que hacen muchos equipos Que juegan al toque Cuando no tienen la pelota Así se aseguran de recuperarlo Lo antes Prueba el disparo Muy, muy desviado El control que ha hecho Tiene mucho mérito Pero se ha precipitado Al realizar el disparo Ha desperdiciado Una gran ocasión Aquí estamos Esperando a que la cosa se anime La juega en largo Hacia el otro costado Se hace con ella Se ha quedado a las puertas De hacer algo memorable El solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Logra despejarla Ahí van los cambios Que estábamos esperando Parece que el entrenador La verdad Busca muchos más recursos ofensivos Intenta filtrar la pelota Si yo fuera el delantero Es que me pondría de los nervios Es que no llega un solo balón arriba La calidad de los pases Tiene que mejorar mucho Consigue salir Y consiguen despejar Y vuelven a tener la posesión Vuelca el juego a la banda derecha Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Parece que sale de esa Esa podría haber sido Su última ocasión Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo por su parte Busca el remate Les han perdonado la vida Se ve una cosa Tenía la intención de robar la pelota Y la defensa le echó una manita Con ese pase Pero aún así había que estar ahí Ojo Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros No es capaz de hacerse con el balón ¡Qué oportunidad! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Se hace con ella El árbitro pita Supongo que falta Pero qué despropósito Se les acaba el tiempo Carlos Tienen que enviar la pelota arriba como sea Estamos en el tiempo extra Y sigue el empate a cero Busca una buena jugada Y pareció falta Y el árbitro la señala El árbitro pita el final del tiempo El tiempo ha reglamentado Pero aún nos queda la prórroga No han faltado ganas de victoria La verdad Pero no lo han conseguido Porque ambas defensas Han hecho un trabajo perfecto Y han estado muy atentas A las llegadas de ocasiones del rival El árbitro ha señalado El final de los primeros 90 minutos Y digo primeros Porque vamos a la prórroga Estamos en la prórroga Toda una prueba de resistencia Y carácter para los jugadores Balón para arriba La recibe Menudo disparo Menudo manopla del portero Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero con instinto Y el árbitro ¡No! 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 Quiere jugarla rápido hacia adelante Decide mandarla hacia adelante ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Trata de colarla entre líneas ¡Gran intento! ¡Eso está muy lejos! Hombre, se buscó bien la posición para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área ¡Ahí busca hacer daño! ¡Cometió un error infantil al no medir esa entrada! El árbitro señala el punto de penalti ¡Y no creo que tuviera más remedio! ¡Y lo clava para poner a su equipo por delante! No ha dudado ni un segundo Bueno, disimuló sus intenciones a la perfección Y el portero no ha podido hacer nada ¡Gracias! 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 De esta manera, llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes. El último cartucho. Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Está siendo una terrible batalla. Ha regalado una falta. Suena el simbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Balón en largo! ¡Qué buen control! Estamos viendo una defensa firme. No tienen muchas opciones, pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Como mucho, como mucho, yo creo que les pueden quedar dos ocasiones. Quizá tres. Tendrán que seguir intentándola hasta el final. No ha podido meter ese balón entre... ¡Un balón regalado! ¡Y el balón llega hasta él! Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Consigue salir! ¡Llega la ocasión! ¡Intervenciones así no se ven todos los días! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Va a botar el córner. ¡Y utiliza la cabeza! ¡Un despeje providencial! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. ¡Balón para arriba! ¡Y aquí está el pitido final! El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. ¡Coméntanos cómo... La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. Están a Dios. ¡Nos eres mi plana! ¡S bonita! Gracias por ver el video.